En la explanada del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó un acto conmemorativo por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La actividad contó con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Corte Suprema de Justicia, doctora Gladys Vareiro de Bódica y de atletas de nuestro país, quienes explicaron la importancia de la propiedad intelectual en el deporte. El sitio web del Poder Judicial ofrece varias obras jurídicas disponibles para descargar en forma gratuita a través de la biblioteca virtual. Los libros se encuentran clasificados de acuerdo al tema y la materia, que se dividen en constitucional, penal, civil, así como niñez, administrativo y laboral, entre otros. Asimismo, incluye monografías de juristas extranjeros y nacionales. Los interesados pueden ingresar a www.pj.gov.py. El próximo jueves 2 de mayo se realizará la feria y venta de libros a llevarse a cabo en la plazoleta de la Sede Judicial de la Capital de 7.30 a 13.30. La actividad está a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dependiente de...